Como video te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube les notifique cuando suba un nuevo video ya todo lo dicho que empieza. Pero antes de que empiece el video cuenta la leyenda que si sigues a GabuTutoriales en su cuenta de Instagram estarías participando para ganarte una tarjeta de Google Play 100% real así que vayan a seguirlo ya todo lo dicho que arranque este video ya. En el tercer puesto de esta lista tenemos a Free Fire este juego es muy entretenido para pasar un buen momento de diversión en esta aburrida cuarentena este juego cuenta con muchos modos de juego como clasificatoria duelo de escuadras y otros más también puedes jugar con tus amigos y jugar este juego lo recomiendo y por eso está en el tercer lugar de esta lista. ¡Suscríbete al canal! Y en el primer puesto tenemos al GTA San Andreas este juego es el mejor videojuego para pasar esta cuarentena este maravilloso juego de mundo abierto tiene 104 visiones las cuales son una joya más aparte cuenta con visiones secundarias y hasta puedes meterle modificaciones para jamás aburrirte de este maravilloso juego y también puedes buscar misterios aunque es algo viejo. Este juego es recomendado GTA San Andreas primer puesto. Y bueno amigos esto sería todo en este video si quieres una segunda parte de este tipo de top regálame tu like y así sabré que les gustó este tipo de videos tampoco. Se olviden de suscribirse al canal es completamente gratis y si estoy sorteando una tarjeta de Google Play no más siguen en mi Instagram y estarás participando mi nombre es Gabu Tutoriales y nos vemos hasta otro video adiós.